Bienvenidos a la información. Recientemente la NASA dio a conocer que las regiones cercanas al Pacífico Ecuatorial serían afectadas por el fenómeno del Niño a principios de 2024. El fenómeno climatológico que afecta con graves cambios de temperatura al país desde que comenzó a presentarse en 2023 y de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de Estados Unidos, afectará a varias regiones del mundo, incluyendo algunos estados de la República Mexicana. El fenómeno ha incrementado la temperatura en varios estados del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se han visto principalmente en las entidades del norte de la República Mexicana, además de ocasionar condiciones húmedas o climas secos en temporadas donde no debería ocurrir. En México, dependiendo de la intensidad del niño, el país puede experimentar patrones de precipitación que varían de normales a húmedos durante el verano o condiciones más secas en los meses de otoño e invierno, especialmente en las regiones norte y noroeste. Durante eventos moderados, se observan condiciones más húmedas en el norte, centro y sur, con periodos más secos en la península de Yucatán, mientras que el niño intenso puede llevar a sequías en gran parte del territorio mexicano con anomalías negativas en las precipitaciones más notables durante verano y otoño. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.